Si quieres enterarte antes que nadie de todas las noticias de los juegos de Dragon Ball, sígueme en Twitter, el link está en la descripción, ahí siempre les comento en cuanto sale una nueva noticia, así sean las 4 de la madrugada, link en la descripción. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, hoy hablaremos del DLC gratuito, DLC 6 gratuito para ser exacto, también hablaremos un poco del DLC de pago. Pongan mucha atención ya que hoy es un gran día, hoy sale Dragon Ball FighterZ, bueno hoy en la noche sale Dragon Ball FighterZ, va a salir a las 10pm horario del centro de México, así que estén atentos a eso. Sin embargo, viene algo interesante para todas aquellas personas que no se pudieron comprar el Dragon Ball FighterZ, y es que Dragon Ball Xenoverse 2 se actualiza, mejora, aparentemente, pero ¿qué tanto eso lo definirá solo el destino? Dragon Ball Xenoverse 2 tiene 2 DLC, uno gratuito, ya saben que siempre llega un DLC gratuito y uno de pago. El DLC de pago lo voy a resumir, para todos aquellos que ya se lo compraron y quieren saber que va a traer, va a traer 4 personajes, Fu, hijo de Mira y Towa, va a traer a número 17 de Dragon Ball Super, y a Jiren. También, a Goku con el Migate no Goku, no sé por qué creen que no lo va a traer, el hecho de que todavía no lo anuncien oficialmente, solo significa que se lo están guardando para cuando la fecha esté muy cerca. Probablemente con alguna sorpresa extra, probablemente, no lo estoy asegurando, pero, Goku, Migate no Goku, y si estará dentro del DLC, lástima que será de pago. Al final, no solo van a anunciar a Goku, Migate no Goku, sino que también, un modo historia, que todavía no aclaran muy bien, solo nos muestran un poquito de Fu, que parece que la historia de Fu será gratuita. ¿Por qué les digo esto? Porque es con el modo de juego, pero ahorita hablamos de eso, lo importante, ¿qué es lo importante? Dímelo. Viene un mapa nuevo, mapa nuevo, ¿cuál puede ser? Pues, el del Torneo del Poder, parece. Obviamente, si van a meter a Goku y a Jiren, lo más seguro es que el Torneo del Poder se agregue como mapa, no me espero un gigantesco mapa, basándonos en cómo hacen las cosas en Bandai Namco, más bien en Dimps, sería, me puedo asegurar más bien que el mapa no será la gran cosa, pero, será bueno, o sea, no será la gran cosa, pero será bueno. Es como cuando, ese helado que te gusta, pero no es el mejor, porque sabes que hay otro mejor bueno. Bueno, eso es el mapa que van a sacar, sí va a ser bueno, pero no va a ser tan bueno, porque forma parte de un DLC de 10 dólares, o menos, no sé, según yo sí son 10 dólares, lo que vale, creo que en algunos casos hasta 15, no sé, la verdad, ni me quiero arriesgar a decir, lo más seguro es que cueste 10 dólares, así que no pidan el mapa más grande del mundo. Pero Jiren, me decepcionó, debo decir que no me gustó como lo hicieron, hasta ahí, no lo he probado, pero no me gustó como lo diseñaron. Jiren, ojalá que a Goku, Migate no Goku y lo hagan bien, porque me imagino que es mucho más popular que Jiren, ojalá que sea bueno peleando, que tenga buenos combos, me intriga saber qué combos tiene Goku, Migate no Goku, pero más me intriga el hecho de que, maldita sea, yo quería un Jiren bien hecho, ojalá que las fotos que le han tomado al DLC de Jiren, estén mal tomadas y que al final, si Jiren luzca bien en Xenoverse 2, porque desde que lo vi en Dragon Ball Super, me gustó mucho como personaje y deben de transmitir eso al juego, el gran poder de Jiren, eso que hace temblar a Goku y aniquilar a Vegeta, ese lo deben de transmitir a Xenoverse 2, ojalá se pueda. Y bueno, ya vamos a comenzar con el DLC gratuito, que me imagino que muchos de ustedes es lo único que buscan. Comenzamos con lo más simple que tendrá el DLC gratuito, y es dos bikinis, no es broma, para Videl, uno para Videl y otro para número 18, aparentemente, uno de esos dos bikinis solo podrá utilizarse para los avatares, y el otro será utilizado para la personalización de los personajes, que también será agregado, ahorita lo explico bien porque está un poco raro. Bueno, el punto es que dos bikinis tendrán, todos aquellos que se quieren algo gratuito del DLC 6, dos bikinis, y comienza lo interesante, agregarán un nuevo sistema en el cual tú podrás personalizar a un compañero. No sé si este compañero va a poder subir de nivel, ojalá que sí. Miren, este DLC 6 gratuito o puede ser la Ostra Willy, o sea, lo mejor de lo mejor, o puede ser una basura. Literalmente depende del empeño que le hayan puesto. Supongo que viene acompañado de micropagos, así que mínimo deben de venir aceptable, algo que va a intentar hacer que la gente juegue, juegue, y no solo que juegue, sino que directamente gaste más dinero del que ya gastó dentro del juego. Lo siento, pero Xenoverse 2 ya se va a convertir en un juego de micropagos. En qué van a llegar estos micropagos, probablemente en ataques para tu compañero, en ropas para tu compañero, me intriga saber cómo es que van a intentar hacer que tú sigas jugando. Eso es lo que me intriga, y como es gratuito, no me molesta que lleguen los micropagos, a menos que estuviéramos pagando por ese DLC. Bueno, si eso va a hacer que Xenoverse 2 sea mejor juego, pues ni modo. Bueno, ojalá, ojalá que sean igual los micropagos que cuando sacaron las figuritas, el héroes de Coliseo, ojalá que sí, porque ahí los micropagos no afectaban tanto al gameplay, ya que si jugabas podrías tener incluso más medallas TP que los que gastan dinero de verdad. Pero, eso lo hicieron porque en el héroe de Coliseo no se gastaba tanto tiempo la gente, era un juego nuevo. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora va a ser algo, pues que les gusta precisamente a los que siguen jugando Xenoverse 2. Así que muy probablemente los micropagos sean un poco más agresivos, ojalá que no. ¿Y por qué estoy tan seguro de que viene con micropagos? Amigos, yo sé de esto, yo les he dicho muchas veces, les dije que el héroe de Coliseo iba a venir con micropagos, no me creyeron, salió, no tenía los micropagos activados el primer día, pero en menos de una semana los activaron. ¿Quién tenía la razón? Yo. Les dije, Dragon Ball FighterZ tendrá una mucho mejor calificación que Xenoverse 2, no me creyeron, salieron las críticas, tiene 9 Xenoverse 7. Otra vez tuve la razón. Ahora te digo, muy probablemente el DLC 6 tendrá micropagos, ojalá que lo hagan bien y que justifiquen bien los micropagos, pero es que los micropagos pueden servir de ciertas cosas. Miren, el héroe de Coliseos no sirvió, les voy a decir honestamente, el héroe de Coliseos no lo quiso la gente, yo sabía que no lo iban a querer, yo les dije desde hace mucho que el héroe de Coliseos no lo iban a querer, probablemente lancen algo para mejorar el héroe de Coliseos, para que traten de salvar todo ese dinero que invirtieron en crear un modo de juego que nadie les pidió y que pudo ser mejor, pero está bueno, el Coliseo está interesante, o sea, si te entretiene un par de tiempo y es gratuito, sin embargo, lo que van a meter ahora, creo que si te va a lograr incitar a gastar dinero de verdad en el juego, ¿ok? Ojalá que no, porque no me gustan los juegos Play to Win, pero creo que va a pasar algo así. ¿Qué tan interesante puede hacerse Xenoverse 2 con esto? Depende de qué tanto interés tenga la gente en el nuevo DLC, o cómo es que, es que no explican qué demonios vas a poder hacer con tu compañero, no explican, mira, si el compañero te sirve para entrenar con él, que haya nuevos niveles, nivel 200, ¿te imaginas que haya nivel 200? Algo así, algo que ponga interesantes las cosas, perfecto, pero si es algo así simple, que nada más puedes tener un compañero y ya, y no usarlo para nada importante, solo para el modo historia nuevo o algo así, entonces, yo creo que sí va a caer. Lo más probable es que este modo gratuito venga acompañado de un nuevo modo de juego llamativo, porque es el combo, miren amigos, parece que no, pero sí, es el combo para tratar de hacer que tú gastes dinero de verdad en el juego, a pesar de que te estén dando una actualización gratuita. Así que, prepárate para lo siguiente, nuevos modos de juego, un modo de juego o nuevos modos de juego online, online, va a haber un online nuevo, en el cual obviamente vas a necesitar un compañero, ese compañero lo vas a poder personalizar, ese compañero puede ser Goku, Vegeta, puede ser cualquier personaje del Rooster, aparentemente, le vas a poder cambiar las habilidades, vas a poder cambiar las transformaciones, vas a poder hacer un montón de cosas con ese personaje, ok, supongo que si es de la raza de Freezer, pues no va a poder transformarse en Super Saiyajin, saben a lo que me refiero, solo los Saiyajin podrán transformarse en Super Saiyajin, otra cosa interesante que me gustaría que nos aclararan, sería qué clase de modo de juego será, puede que sea épico, y revívalo lo muertísimo que está Xenoverse 2, ojalá que sí, hay gente que, bueno, lo voy a dejar para el final, pero hay gente que dice que yo quiero que Xenoverse muera, no podrían estar más equivocados, lo único que quiero es que lo hagan mejor, que la próxima entrega no sea solo Xenoverse 2 con pequeñas mejoras, eso es lo único que quiero, así que no inventen así cosas de que odio Xenoverse, por ahí leí un comentario que decía, que si llega a salir un Xenoverse 3, bueno, yo no voy a decir nada, que voy a quedarme callado, y que no le voy a dar esa aprobación, o no sé cómo se diga, están completamente psicópatas, si sale un Xenoverse al menos de 8, o que se note el cambio, que importa que saque 7 de medio otra vez, pero que se note el cambio, que yo sienta que si se esforzaron por mejorar, yo le voy a aplaudir, y voy a seguir con Xenoverse siempre, siempre que hay, miren, a mí me gustan todos los juegos de Dragon Ball, unos más que otros, está claro, no es que yo trate mejor a Xenoverse, digo, a Fighters, que a Xenoverse, lo que pasa es que trato a Xenoverse como lo que es, un juego de 7, no puedo hablar maravillas de un juego de 7, no se puede amigos, no, se puede hablar cosas buenas, y lo he hecho, pero no puedo decir que es el mejor juego del mundo, porque estaría echándoles mentiras, pero yo sé que a muchos les gustan las mentiras, así que bueno, Dragon Ball Xenoverse es el mejor juego del mundo, de Dragon Ball y de todos los juegos del mundo, GOTY asegurado, aunque ya pasó su año, GOTY asegurado, eso es para la gente que les gustan las mentiras, Xenoverse debe de mejorar, punto y final, debe evolucionar o va a perder todo lo poco que tiene ya, bien, ahora, antes de seguir con lo de los modos de juego, también vendrá la transformación del Super Saiyan Blue, lo cual parece interesante, saber la forma en la que la vamos a obtener, saber la forma en que la vamos a desbloquear, quiero pensar que va a haber un entrenamiento con Whis, algo así debe de haber, no debe de ser que gastes 10 mil medallas TP, porque me imagino, me da miedo pensar en que ellos van a hacerte buscar mil medallas TP, para poder tenerlo, y no es que, me refiero a que, pues, no quisiera que fuera así, porque sería que quieren que pagues por ella, al final, porque no todos quieren mil medallas, a lo mejor no son mil, son 10 mil medallas TP, o sea, espero que sea completamente gratis, que tenga como que una misión especial con Whis, que sea interesante, y que tenga cierto grado de dificultades, es que son demasiado fáciles las cosas de conseguir en Xenoverse, yo creo que ese fue un grave error, me hubiera gustado que fuera un poco más largo el juego, a la hora de, pues, de que puedas desbloquear ciertas transformaciones, para que cada, que veas a alguien que se transforme, pues digas, wow, este sujeto consiguió eso, y que tenga cierta validez, el hecho de que hayas desbloqueado tú eso, ojalá que haya ciertas misiones, que sean un poco difíciles, que no estén tan fáciles, ojalá, ojalá que haya esas misiones, para poder desbloquear, el Super Saiyajin Blue, que será completamente gratis, aparentemente, pero de qué forma, pues todavía no lo sabemos, bien, no se levante el cabello todavía, era obvio, las transformaciones, son buenas, pero pues eso de que no se levante el cabello, si está mal, ojalá lo corrijan, para el próximo juego, ojalá, ojalá que eso no se les vaya a olvidarse, ya lo primero que deberían de hacer, lo más básico, y lo primero que todos les han pedido, ojalá, bien, la transformación, qué habilidades te dará, no se sabe, solo tendrá la del Blue, aparentemente si, no creo que venga la del Super Saiyajin God, igual da igual, porque no les importa mucho, a mí me encanta la transformación del Super Saiyajin God, no es como de que sea fanático, de que voy a llegar y transformarme en Blue, probablemente me agradaría, que fuera el Super Saiyajin fase 1, 2, 3, y luego el Blue, así sería un poco más agradable, que la forma en que lo van a meter, que probablemente sea solo, ustedes que prefieren, yo francamente preferiría, Super Saiyajin fase 1, 2, 3, luego el God, luego el Blue, y luego el Migate no Goku, pero obviamente eso no va a pasar, bien, tenemos transformaciones, tenemos cosas nuevas, y qué, qué va a cambiar en Xenover, Sergio, no parece que haya cambiado nada, parece el mismo juego viejo de siempre, parece una copia de Xenover 1, parece un parchecito nada más, en lugar de un juego nuevo, mira, es cierto, tienes razón, pero, mi gallo me salió ahí, nada, da pura granujas, a ver Majin Buu, ataca a este granuja, estaba diciéndoles algo muy interesante, ya amigos, ya perdón por eso estupidez que estoy diciendo, pero es que se me salió un gallo, y tenía que ponerles ahí algo, mientras mi cabra bailaba el danzón, bien, resulta que parece que se están esforzando, obviamente la gran presión de Fighters, está ahí pisando Xenover, porque van a olvidarlo si no hacen algo, bien, me parece perfecto que traten de no morir, y puede que lo hagan, puede que logren no morir, pueden que logren no ser enterrados, por el gran monstruo que es Fighters, o pueden simplemente arruinarlo todo, ellos, ellos saben muy bien esto, yo creo que ellos saben perfectamente bien, que es su última oportunidad, es la última oportunidad que tienen de rescatar, lo poco que queda de Xenoverse, y ojalá que lo hagan, ¿por qué? porque son distintas formas de jugar, a veces vas a tener ganas de jugar Xenoverse 2, así como está ahorita, no, te lo digo, así como está ahorita, a mí no me dan ganas de tocarlo, pero, si esta actualización funciona bien, hacen eso que les digo, de agregar un sistema de niveles para tu compañero, yo lo voy a volver a jugar, al menos yo, a mí me interesaría volver a jugarlo, si empiezan a hacer que, ahora puedas escoger a tu personaje, con la transformación que quieras, desde el principio, en modo fuera de línea, yo me voy a jugar el juego, el problema de Xenoverse, es que, va enfocado, el nuevo DLC, va a ir enfocado, a que tú juegues en línea, y el problema de Xenoverse, es que su modo en línea, es una basura, ojalá, que los malditos micropagos, que van a empezar a sacar, arreglen el online, miren, es que yo sé que, los micropagos, son la peor escoria, de lo que puede haber en un videojuego, sobre todo, que en Xenover, seguramente, van a llegar a ser, pay to win, pero, podrían llegar a salvar el juego, podrían llegar a pagar, un mejor online, espero, podrían llegar a ser, un mejor sistema de combates, online, ojalá que lo hagan, pero, lo veo muy difícil, al menos, que hagan algo interesante, que no requiera de combates online, pero no sé amigos, ustedes creen, que vayan a lograr, a hacer algo interesante, con Xenoverse 2, me gustaría que sí, que lograran, completar el RPG, el RPG, de Xenoverse 2, es muy decadente, es muy simple, es el RPG, más simple, que he visto, un juego, en el cual, puedes llegar, al máximo nivel, que es RPG, que puedes llegar, al máximo nivel, en un día, no es un RPG, es una burla, cualquier fanático, de los RPG, sinceramente, simple, y llanamente, les digo, pues, llegó la hora amigos, llegó la hora, de darse cuenta, de que, Dragon Ball, Xenoverse, está colgando, de un hilo, pequeñito, pero que puede salvarse, es lo que tiene esto amigos, es lo que tiene, puede salvarse, puede ser, algo, interesante, interesante, sí, claro que sí, es que, me da miedo, que muchos, no se den cuenta, a tiempo, de que Xenoverse, lo esté intentando, no es el mejor, intentándolo, pero podría ser, que diga, este es mi último, intento, por sobrevivir, voy a hacerlo bien, y si lo hace bien, si hace, este sistema, de niveles, y empieza a hacer, los micropagos, pero que los micropagos, de verdad, te inciten, a seguir jugando, para que los que no pagan, sigan jugando, y que los que pagan, pues al menos, tengan una ventaja, si quieren hacer esto, y si quieren hacerlo bien, esta es su última oportunidad, que te gustaría, que fuera el DLC 6, porque el modo de juego, en el cual utilizarás, a tu compañero, aún está en duda, no sabemos, qué demonios es, ese es el problema, ya sabríamos, si tuviéramos ciertos detalles, o más detalles, de lo que puede ser, este nuevo modo de juego, yo creo que ya sabríamos, si Xenoverse está muerto, o si tiene la posibilidad, de seguir viviendo, durante, algunos meses, o quizá, hasta que salga Xenoverse 3, si saldrá Xenoverse 3, sé que hay gente, dudosa, de que si va a salir, o no va a salir, mira Xenoverse 2, ni siquiera debió haber existido, yo creo que, a como está ahorita Xenoverse, debió ser Xenoverse 1, ok, hasta, hasta ahorita, con el último DLC, ya, ese debió haber sido Xenoverse 1, completo, Xenoverse 2, sería Xenoverse 3, en este caso, mejorados los gráficos, y cosas así, esas cosas, que les pidieron, desde el principio, ojalá, que hayan tomado en cuenta, las opiniones de la gente, porque si no, se acaba, creo, que debe ser difícil, ponerle buenos gráficos, al juego, por la personalización, creo que ese, es el problema, he visto otros juegos, en los cuales, la personalización, también interviene, y obviamente, obviamente, la personalización, pues, pues, fastidia, fastidia, es la palabra, fastidia, los gráficos, eso pasa, en muchos juegos, que la personalización, del avatar, fastidia, los gráficos, pero he visto otros, que se pueden personalizar, y son tremendos, a ver que pasa, a ver que ocurre, por lo menos, una pulidilla, por ahí, a los gráficos, que las texturas, parezcan un poco más, al anime, y vámonos, que hagan, un gran juego, de Xenoverse 2, me da miedo, la verdad, me da miedo, ver, el DLC final gratis, el DLC de pago, no va a cambiar nada, te lo adelanto, el DLC de pago, es un DLC, con personajes, extra, escenarios extra, y un pequeño, modo historia extra, y ya, es lo único, que te va a aportar, el DLC de pago, no va a cambiar, las cosas, en Xenoverse, si Xenoverse, fuera un juego, de 9, como lo es, Dragon Ball Fighters, entonces, si agregan personajes, perfecto, agregó más, es lo que necesitamos, en Fighters, más personajes, pero en Xenoverse, se necesitan, más que personajes, para arreglarse, y el DLC 6, de gratuito, podría arreglar eso, podría hacerlo, un poco más interesante, quizá no va a mejorar, las mecánicas, pero quizá, alargue un poco más, esas horas de juego, al incluir, ahora, en lugar de que, solo personalices, a tu avatar, ya empezar a personalizar, a personajes diferentes, y sería más interesante, que tuvieras, que tuvieras a elegir, ayer se me estaba ocurriendo, que pudieras, personalizar a todos, pero que tengas que subirle, el nivel a cada uno, así serían, horas infinitas, de juego, si tendrías que, entrenar a cada personaje, también se me estaba ocurriendo, muy interesante, que, por decir, si tú quieres a Gohan, de, de, amigo, o compañero, que primero, sea a Kid Gohan, y luego empiece a crecer, mediante las subidas de nivel, que le pegues, empiece a crecer su poder, y además, empiece a crecer, pues todo, transformar a Super Saiyajin, a Kid Gohan, sería interesante, también, pero me refiero, de que, según el nivel que tengas, va a subir de nivel, hasta llegar a Gohan, definitivo, espero que me hayan entendido, esa parte, no creo que lo vayan a hacer, tan complejo, pero no se puede perder la fe, aún, hasta verlo, sé que nos han decepcionado, una y otra vez, con los DLC, sé que recortaron, los dos primeros DLC, del juego base, lo sé, pero aún así, siento, que este juego, puede dar más, puede no morir, y es emocionante, pensar en que no va a morir, ojalá, ojalá que sea algo perfecto, bueno, perfecto, no creo, pero saben a lo que me refiero, saben a que me, a que quiero que el juego, siga con vida, y que siga trayendo contenido, de eso van a depender, los micropagos, y, y si es bueno, el nuevo modo de juego, nos vemos, hasta luego, cuídense, espero les haya gustado, el video de Xenoverse, muy probablemente, uno de los pocos videos, de Xenoverse, que tendrán en mucho tiempo, porque no hay noticias, de Xenoverse, y Dragon Ball Fighter, acaba de salir, así que cuando salga, una noticia de Xenoverse, la diré, nos vemos, hasta luego, cuídate, y bye.